Hermanos vean nomás lo que acabo de sacar, es el pez más gordo que he visto en mi vida, nunca había visto algo parecido, solo en Chapala se pueden dar estas cosas yo creo, vean nomás, es impresionante este gordo, y como todo vamos a liberarlo hermanos, para que siga creciendo y siga engordando, si es que aún le cabe algo ahí, no creo que sean huevos, adiós.